En YoFibra, tu empresa local de telecomunicaciones, seguimos mejorando para ti. Te ofrecemos como siempre las mejores tarifas en fibra óptica y móvil 5G con gigas acumulables. Además ahora en YoFibra puedes contratar tu sistema de alarma ADT con el que estarás siempre protegido al mejor precio del mercado. Y si lo prefieres, también te realizamos el estudio de tu factura de luz para ofrecerte el mejor precio. En YoFibra somos punto de recogida de Inputs y Amazon Locker. Y como siempre, con atención cercana y personalizada. YoFibra en Avenida Batalla del Salado. YoFibra patrocina Tarifa Noticias. El jurado profesional ha comenzado ya con su cata a ciegas de tapas de atún. La ruta de este año cuenta con un total de 27 participantes y el cartel anunciador se verá en la calle muy pronto. Diego Galindo Viera deja a la dirección de la Escuela de Fútbol Guzmán el Bueno no sin antes conseguir la unificación con la Unión Deportiva Tarifa. Su anuncio se hizo público ayer frente a un público de amigos y responsables del deporte base de Tarifa. Las entradas para esta edición del Festival de Cine Africano de Tarifa ya están disponibles en su página web. Pueden consultarse horarios y programación, así como disfrutar de un cartel bicolor con marcado acento femenino. Saludos y buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es jueves 16 de mayo de 2024 y comenzamos a esta hora de la noche con el relato de la actualidad local. Precisamente comenzamos hoy contándoles más sobre esta edición de la ruta del atún que es la décima. La cata a ciegas del jurado profesional se está desarrollando. De hecho la de la jornada de hoy es la segunda jornada. Los restauradores profesionales, leyendas de la cocina de la zona, Manuel Moreno, Francisco Rivera y Estrella Moreno, conforman este jurado que tiene como tarea probar y valorar las 26 propuestas de tapas de atún que concurren en la cita de este año. Hemos estado con ellos. Son Manuel Moreno y Estrella Moreno, padre e hija y propietarios del legendario restaurante El Copo. Con años de trayectoria profesional, estos dos restauradores forman parte del jurado profesional de esta edición de la ruta del atún. Junto a ellos está Francisco Rivera, empresario y experto en gastronomía y propietario de los restaurantes El Capitán y Yoko Experience en Barbate. También en su haber un Sol Repsol y están recomendados en la Guía Michelin. Están en plena faena. Se dedican a probar las tapas del total de 26 participantes en la ruta de atún de tarifa. No es fácil. Son muchas las propuestas y hasta tres jornadas dedicadas a ello. Los expertos han sido preguntados por esta televisión. Nos hablan del atún de tarifa, de su singularidad y de cómo esta materia prima se ha ido apreciando y preciando con el tiempo. Manuel Moreno nos daba las pautas de cuál sería una manera acertada de cocinarlo para degustarlo. Sobre todo lo más sencillo posible porque el atún tiene su justo sabor y entonces como tú lo mezcles mucho con agridulce y demás pierde el sabor. Y la presentación son dos cosas que a mí la sencillez, aparte de la creatividad de cada uno, pero que no se le puede mezclar con muchos sabores porque pierde la esencia del atún. Claro. Y si hablásemos de tamaño, ¿cuál sería el tamaño apropiado para una tapa, en este caso de algún rojo de armadrama, de despecho? Bueno, más o menos como lo que están sirviendo sobre unos 30 gramos por ahí, estupendamente más, deja de ser ya una tapa, pero es lo que se dice la tapa. Muy bien, estupendo. ¿Y qué opinión le merece a un restaurador como usted, que lleva tantísimos años ya en el arte culinario, el hecho de que se promocionen actividades de estas características, en la que Tarifa, pues bueno, está dentro de toda una serie de compendios de municipios de aquí de la provincia, en los que el atún, como del estrecho, es muy importante. Así que lo valoran más en hacer aquí, pero bueno. Bueno, el atún es importantísimo. Yo, en el año 79 y 861, aprendí prácticamente lo que era la cocina japonesa, ¿no? Y entonces, hoy en día se ha puesto de moda el sashimi, el tataki, en fin, una cantidad de formas de hacer el atún. Pero que yo ya, porque cuando se inauguró el acerino, los ingenieros que venían eran todos japoneses, y entonces eran los que más entendían y siguen entendiendo de la frescura del atún. Y entonces ellos me enseñaron lo que es el toro, lo que es la ventresca, el lomo, la carrilla, todo. Y nosotros en aquella época era, sobre todo, el atún en cebollado, el atún en tomate, el atún en aceite, etcétera, etcétera. Y después ha venido, en estos tiempos, otra forma, preciosa también, pero que ya lo sabíamos nosotros desde aquellos tiempos, porque ellos, los japoneses, el atún, lo más sencillo y sobre todo crudo. O sea, que las rutas vienen a poner en valor, a seguir demostrando la importancia que tiene esta materia prima, ¿no? Este es el atún crudo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Además, tengo una anécdota muy bonita. Yo con los alcaldes me llevaba estupendamente, ¿no? Esto los puedo enumerar a todos, pero había uno, que me parece que se llama Andrés Gil, y hace ocho años yo traje a 170 restaurantes de toda España. Ahora mismo yo soy el presidente de los restaurantes de Buena Mesa. Aquella época no era, pero sí me lo traje al campo de Girartar. Y entonces él tuvo la gentileza de, nos puso los autobuses, salimos a las cinco de la mañana, y nos trajo a la Almadraba, y fue un día memorable lo que pasó a todo el mundo, y lo que aprendimos aquel día todos los restaurantes de España, gracias a este alcalde que nos trajo, nos embarcó, nos recogió, y después colaboró con nosotros, y llegamos hasta Tángeles. Después estuvimos en Ceuta, estuvimos en Gibraltar. O sea, que la impresión que se llevaban del campo de Gibraltar fue imponente, que todavía se recuerda. El atún rojo de Tarifa ha subido su precio considerablemente. Las economías familiares no lo tienen fácil. La ruta del atún es una oportunidad para salir en familia y probar esta exquisitez por un precio módico. Como en la demostración se ven las ganas que tienen los cocineros. Como decía Manolo, muchas veces el ímpito de la creatividad es la mezcla de muchos sabores, cuando la materia prima es lo que hay que distinguir, que es el atún que por sí solo es lo que venimos a ver y a protagonizar. Pero que es un nivel bueno. Y queríamos preguntarte, Paco, ¿qué impresión tienes tú del conocimiento de la población, de lo que ha apuntado también Manolo antes, sobre lo que es el atún rojo? Es decir, se sabe que está muy bueno, se sabe que si es fresco mejor, si es de almacenamiento mejor, pero ¿hasta qué punto se valora realmente lo que se está comiendo en mesa? Y sobre todo, ¿se puede tener en la mesa de casas de familia? Yo te voy a empezar por último, tenerlo en casa de familia, sabemos que el precio medio de un kilo de atún está rondando de almadraba, si hablamos de almadraba, 35 o 40 euros kilo. Entonces ya vamos que es un producto de lo mismo, por encima del precio del solomillo de ternera, ¿no? Entonces, se puede tener, pero no todo lo que se pudiera tener, ¿no? Antes, antiguamente, había una zona que eran descartes, la parpatana, el corazón, la ventreca, el morrillo, había cosas que no eran buenas y sí se tenían las mesas de las casas, ¿no? Y sobre lo que me dice, la gente sabe lo que es el atún, vamos a ver, estamos encargando a los restauradores, la prensa, más que nada, los propios almadraberos, que son los más interesados en que se venda, y en el precio, en que el atún se vaya conociendo, y la puraidad del atún rojo de almadraba de aquí, de las almadrabas de aquí del litoral de nuestro, de la comarca, pues son ahora mismo que sean posiblemente los más potenciados y los más caros del mercado. Claro, ¿y como profesional en materia, como restaurador, o trabajas mucho? Vamos a ver, yo dentro de los dos negocios que tenemos, en uno es la materia prima principal, porque es un restaurante japonés, que yo con un sorrezol y menciono aquí a Michelin, y el otro que es el restaurante nuestro, de litoral, mediterráneo, pescado, arroces, y cualquier cliente que venga, así es de fuera, el paso primordial es el atún rojo, y ahora en temporada más. Las nuevas generaciones se hacen cargo gradualmente de una restauración y arte culinario que ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Materias primas como el atún son tratados en formas muy distintas a las tradicionales. Estrella Moreno aboga en tarifa por recuperar parte de la sencillez y la tradición. Voy a hablar por mí, por lo que yo creo. Yo creo que la evolución está en retroceder un poquito para atrás y está en volver a los principios de la generación de mi padre. Una generación muy trabajadora, una generación que lo ha dado todo, que ha aprendido a amar el puesto de trabajo que ha elegido o ha tenido al alcance para poder vivir y se ha volcado. Entonces, la restauración yo creo que tenemos que potenciar más lo nuestro, por ejemplo, el atún, lo han dicho los dos, lo han contestado de otra manera. No hay que engañarlo tanto, tenemos que disfrutar más de la sencillez. Queda muy bonito el idioma japonés, el contar tantos ingredientes demuestra que sabes mucho, pero al final te lo metes en la boca y qué. Yo quiero el atún, el atún de tarifa, el atún bueno, no le hace falta tanto. Él ya es grande y poderoso por sí solo. Entonces, pues yo creo que tenemos que encontrar un punto intermedio entre lo tradicional, que es lo nuestro, y la vanguardia. Entonces, buscar un equilibrio, ni tanto ni tampoco. Estrella, según tus palabras estamos entendiendo que de la misma forma que se aprende de vinos o de vinagres o se aprende de aceite, también se puede aprender también de sabores como, por ejemplo, el atún o la carne de recinto. Es decir, se puede estudiar, se puede aprender y hacer que las personas tengan interés y puedan aprender a eso, ¿no?, hacer críticos con lo que se está comiendo. Claro, ahora tenemos la ventaja que podemos aprender de lo que queramos, porque lo tenemos a mano, lo tenemos todo al alcance, cosa que antes no era posible. Por ejemplo, mi padre desde los 12 años está trabajando y entonces él ha ido aprendiendo a base de muchísimo trabajo. Yo solo tengo que entrar en internet o hacer un curso online y me puedo informar. Sí, se puede aprender, pero la ventaja que hay aquí en Tarifa es que lo ponéis fácil a la hora de conocer el atún. Estáis haciendo mucho hincapié en la promoción del atún, en ponerlo muy, muy fácil. Y, claro, puedes aprender de cualquier sabor de vino, de comida o de lo que queramos. Y ya por último, ¿habéis probado algo que cumpla con ese requisito, ese aditivo vuestro de sabor atún de almadraba? ¿Hasta el momento? Estamos en ello, sí. Porque ha sido difícil encontrar, porque todos, hay mucha diversidad, pero todos tienen un punto en común y es que todos han potenciado la ensaladilla de patata, ¿verdad? De una manera u otra, todos la patata la han introducido y entonces pues está ahí la cosa muy reñida porque han utilizado ingredientes muy parecidos. El concejal de turismo Nacho Trujillo ha querido estar hoy en esta cita acompañando a los gastrónomos. Él mismo ha recordado el inicio de esta ruta y su trayectoria ascendente hasta el punto de contribuir al turismo gastronómico tarifeño. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Comerciantes y a la Asociación Gastronómica de Empresarios en general porque Juan es verdad que lo está luchando, es una persona muy implicada y bueno, tiene sus problemillas normales porque al final con tanta gente, los horarios, los negocios abiertos, a Pimeta también, que María Jesús también la verdad que se está volcando, a la delegación de turismo, a las chicas de turismo que también están colaborando activamente en este proyecto y como no, al jurado que tenemos hoy aquí, que tenemos un jurado excepcional. Yo no sé si es el mejor, pero por lo menos uno de los mejores sí que es Manolo, como ha comentado Juan, Manolo del Copo, Paco de Yoco y su hija estrella que se inicia en este mundo, no en el mundo gastronómico, evidentemente, porque como comentábamos antes, el alma del copo es Manolo y ella es ahora mismo la estrella que lo ilumina, valga la redundancia. Y sí, bueno, es verdad lo que ha comentado antes Manolo cuando en el anterior gobierno de Juan Andrés que organizamos, entonces estaba yo con Tarifa Activa en la gestión turística del ayuntamiento y gestionamos una reunión de grandes cocineros de toda España y me acuerdo que firmamos al Madraba y como él ha comentado fue un impulso muy grande, fue el inicio de la ruta, el de la ruta del atún, luego posteriormente fue la del Ibérico y desde entonces el atún es verdad que no hay un establecimiento en tarifa de hostelería que no tenga atún en cualquiera de sus modalidades. Comparto con ellos lo que han estado diciendo antes de que, bueno, va derivando, va derivando y al final lo nuestro se está quedando un poco ahí y estoy con estrella totalmente. Tenemos que encontrar un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno y a partir de ahí, bueno, pues ir expandiendo de una forma equilibrada y sosegada. Como te comento, no hay ningún restaurante en tarifa que no tenga algún tipo de atún en alguna diferente modalidad porque el atún es verdad que desde aquellos inicios se ha potenciado muchísimo porque entonces yo me acuerdo que venían los barcos del almadraba que entonces en el muelle daban atún y aquí se comía en cebollado a la plancha o en tomate y poco más y mira ya por dónde va el atún. Y ya te digo que muy contentos, seguimos potenciando. Tenemos tres marcas aquí en tarifa comercializadoras del atún rojo del estrecho nuestro, el autóctono nuestro y hemos estado antes con ellos y la verdad que es un orgullo de que cada vez haya más empresas locales que puedan exportar nuestro atún a todo el mundo. Aquí con un poquito de todo, un poquito de tensión también porque hay que estar llamando a la gente, lógicamente todos los empresarios es una hora o mala, están en plena vorágine de trabajo y les cuesta, tienen que estar, pero bueno, en parte la implicación está bien creo que debería haber un poquito más de implicación porque al fin y al cabo esto es algo que es para el pueblo y lo que intentamos es potenciar el atún de tarifa, el atún rojo de tarifa el atún de la almadraba también de tarifa y por supuesto al pueblo y la gastronomía de tarifa. Viene a enriquecerla, viene a darle un caché que es bueno para tarifa, para la ruta y para la gastronomía. Yo, ya que haces la pregunta, yo lógicamente quiero agradecérselo tanto a mi amigo Paco, digo a mi amigo Manolo del Copo que es verdad que siempre está dispuesto, cada vez que lo llamo está dispuesto a echarme una mano a su hija Estrella que este año la estrenamos aquí como jurado y por supuesto también a aquel amigo Paco que lo he conocido este año y la verdad que es una grata sorpresa y dueño del Yoco de Barbate que nada, agradecido también por la implicación. En la cita de hoy, convocada no solo por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento sino también por la Asociación Gastronómica de Tarifa se ha procedido igualmente a la presentación del cartel anunciador de esta décima edición. El concejal de Turismo, Nacho Trujillo, hacía alusión a que pronto se verá la cita anunciada por establecimientos y negocios locales. Muy buenas, ante todo aquí tenemos el cartel cartel sencillo pero muy bonito y bueno, la ruta sí, esto ya empezamos a partir de hoy junto con la asociación a difundirlo en todos los medios y físicamente y recordaros que la ruta es del 5 al 9 de junio hay un total de 26 bares que participan 26 establecimientos de hostelería a los cuales quiero agradecer su implicación en Tarifa estamos desde este nuevo equipo de gobierno intentando potenciar la ruta siempre de la mano de los empresarios y la verdad que hoy muy contento porque hemos podido ver el jurado degustando aquí se ha cambiado un poco el formato y nada, yo poco más solo agradecer a todas las partes implicadas el que esto siga siendo una realidad en Tarifa a día de hoy también quiero felicitar a las tres marcas de atún de aquí de Tarifa, Atún Rojo del Estrecho que vamos poco a poco dándole esa fuerza que el atún se merece en Tarifa y no podemos dejar de hacer alusión a la programación de actividades paralelas será todo un programa que aún no está cerrado pero que cuenta con una aportación muy importante de los tres proveedores locales de Atún a partir de ahora ya empezamos a divulgar tanto en Televisión Tarifa lógicamente y en el resto de medios de la comarca y de la provincia de Cádiz y de Radio empezamos a difundir ya la ruta para que tanto en la comarca como en la provincia empiecen a agendarlo y que se vengan para Tarifa como bien ha dicho el programa todavía no está cerrado estamos ahí todavía con los últimos detalles pero tenemos bastantes actividades paralelas una de ellas por ejemplo es una degustación que vamos a preparar junto con las tres marcas productoras de atún que tenemos en Tarifa que será de carácter benéfico luego el domingo cerramos con un concierto que también se llevará a cabo en el 5 de oro y luego también tenemos una actividad deportiva que también la haremos en el 5 de oro la ruta del atún de Tarifa se hará del 5 al 9 de junio y no faltarán detalles como la participación del público con sus votaciones y tapaportes y cambiemos radicalmente de asunto Diego Galindo Viera se marcha deja la escuela de fútbol Guzmán el Bueno no sin antes cerrar un acuerdo definitivo para su integración en la unión deportiva Tarifa todo se ha conocido con detalle en la rueda de prensa ofrecida ayer tarde frente a miembros de la directiva y en presencia también de David Villalta Valencia presidente actual de la unión deportiva Tarifa el acuerdo ha costado meses de diálogo hasta alcanzar el consenso entre las partes con todo la despedida de ayer fue especialmente emotiva Diego Galindo pedía honestidad en el mundo del fútbol local para acabar con rencores Diego Galindo Viera sorprendía ayer anunciando su retirada después en de 10 años de trabajo arduo al frente de la escuela de fútbol Guzmán el Bueno el tarifeño hacía pública su marcha estamos aquí para que sea un día grande para el fútbol tarifeño como es la unificación de todo el fútbol para la próxima temporada bajo la dirección y gestión de la unión deportiva Tarifa que me acompaña David Villalta presidente de la unión deportiva Tarifa bueno quería empezar como siempre empiezo y tengo que empezar agradeciendo quería empezar agradeciendo a todos por el esfuerzo y compromiso que han tenido durante todos estos años mostrado a mi persona y a Guzmán Herbueno desde el ayuntamiento a los anteriores gobernantes y especialmente a Paco Ruiz que siempre se ha aportado tanto como la escuela con el Tarifa como como equipos que han ido a torneo también se ha aportado muy bien también tengo que mencionar a Paco Ruiz y así también a la hora aconsejada Celia Rico que aunque solo he estado tratando con ella un año es verdad que también ha colaborado en todo como no a mi junta directiva especialmente a mis compañeros y amigos que ha sido único para mí Antonio Ocho el grupo de monitores a todos somos una familia que no se rompa quiero llevar esto del fútbol lo que me quiero llevar del fútbol son los amigos que veo y los que estáis aquí no he querido llamar a más gente me falta uno que se me lleve el bote soy muy grande era la rueda de prensa que se había convocado para los medios de comunicación pero en la que también estaban sus allegados miembros de la directiva e incluso familia junto a él en la mesa el actual presidente de la Unión Deportiva Tarifa David Villa Alta Valencia Diego Galindo ha tomado la que podría ser la decisión de su vida deja la escuela y se dedicará exclusivamente a su familia y su trabajo no es fácil renuncia a una de sus pasiones no puedo olvidar en este camino a mi familia mis mujeres mis hijos mis hermanos Sean y Pepe futboleros de pro y siempre me han apoyado en este camino mis hijos que os digo Galindo hablaba de meses de angustia en los que ha tenido que estudiar una estrategia de salida y también convencer de que era lo mejor para todos padres, madres, directivos los propios alumnos después de 10 años estos últimos dos años han sido mis peores en la escuela con errores pero con acierto también prueba de ello es que nos embarcamos en un proyecto femenino un equipo alevín femenino y un equipo infantil femenino ahora son más de 35 niñas las que también disfrutan del fútbol gracias al Guzmán Guerrero también ascendimos en provinciales y lo hemos mantenido gracias a Dani hay un equipo vea mi provincial como os digo muchos errores pero también muchos aciertos tengo que decir que Tarifa necesita equipos y categorías si no nuestros niños y nuestras niñas se van fuera lógicamente si no competimos los niños se van la unificación ha sido el camino natural para muchos no se ha entendido que Tarifa con menos de 20.000 habitantes contase con dos clubes diferentes hay una cosa que yo no entendía nunca que es que hubiesen dos clubes en un mismo pueblo donde todos nos conocemos y todos hemos jugado juntos y era una cosa que no entendía aún así yo mi relación contigo porque con Belmonte lo he tratado siempre ha sido excepcional David Villalta no solo ha apoyado a Galindo en todo este camino sino que le ha reconocido un esfuerzo de años el presidente de la Unión Deportiva Tarifa prometía no defraudar y hablaba de la mejor opción y estrategia para el fútbol base tarifeño ahora como tú dices es tiempo de estar con los tuyos pero necesito que sepa que las puertas de la Unión Deportiva Tarifa las tendrá siempre abiertas esta es y seguirá siendo tu casa una muestra de lo que has trabajado por este deporte son todas las personas que te acompañan hoy y todos los mensajes que te agradecen y reconocen tu labor a título personal solo me queda darte las gracias por acogerme en su día como uno más de esa familia solo tengo palabras de agradecimiento fue una de mis mejores experiencias al poder sentirme como técnico el aroma de familia que creaste en el Guzmán el bueno gracias Diego eso sí Galindo no ha querido marcharse sin antes pedir que la envidia los rencores y la lucha infructuosa dejaran de hacer daño estos meses para mí ha sido ha sido muy malo y los que Antonio Huesca y todos los que están conmigo dan y apoyándome Antonio Hoyo lo saben que ha sido muy malo para mí y tras convencer a mis monitores a todos ahora sí es posible la unificación la cual os deseo mucha suerte que le pongáis mucho cariño y que acabemos con la envidia y el rencor en el fútbol que estemos más unidos que nunca y que lo dicho tenéis un intenso trabajo un intenso verano mucha suerte un amigo que os deja Dios ganito por cierto que los Benjamines provinciales de Tarifa seguirán llevando el nombre de Guzmán el bueno y seguirán siendo conducidos por él como hasta ahora continuamos después de vivir una lucida romería la población de Taibilla se prepara ya para celebrar su feria la ceremonia de los girasoles ha cobrado trascendencia y ya se ha instaurado definitivamente en esta feria el viernes serán entregados estos galardones que llevan asignado nombres como los de Cési Zardain Collar el matrimonio Felipe Manso y Mari Carmen Campos así como la asamblea local de la Asociación Española contra el Cáncer el alcalde de esta Hela Diego España nos invita hoy a disfrutar de esta edición de sus fiestas populares la feria de Taibilla comienza este viernes y lo hará oficialmente a partir del pregón que pronunciará José Luis García Beltrán el ingeniero y economista de profesión nació en Taibilla y a ella está ligada también por sus lazos familiares de origen sus palabras abrirán la celebración oficialmente y serán pronunciadas en la caseta municipal a partir de las ocho y media de la tarde este viernes día 17 de mayo pero la jornada será más larga y comenzará por la mañana con los encuentros deportivos y el espectáculo infantil en el polideportivo municipal Taibilla lleva ya tres años celebrando su inicio de feria sin la típica coronación de reinas esta alcaldía pedánea apostó decididamente por los galardones llamados girasol de la campiña un reconocimiento a las trayectorias personales empresariales y de colectivos de toda la zona regresan este año y la ceremonia tendrá lugar después del pregón en esta edición se reconocen al matrimonio taibillense Felipe Manso y Carmen Campos también la empresaria Ceci Zardain y es reconocida por su labor comercial de años y su vínculo con Taibilla el trabajo desarrollado durante décadas por la Asociación Española contra el Cáncer concretamente por la Asamblea Tarifeña será también reconocida en esta feria de Taibilla en principio estamos contentos cumple las perspectivas y bueno y ahora buscar una solución a los problemas que teníamos con el tema de reinas infantiles y damas juveniles al tener problemas pues hemos quedado este galardón de girasol creo que cumple las perspectivas y ahí buscar un poco bueno pues los esfuerzos que hacen estas personas bien como empresa o bien como trabajadores del campo o asociaciones pues bueno buscar una solución y como diríamos es pues reconocerle ese trabajo que hace y por eso nosotros quedamos ese galardón lo cual yo creo que es bien acogido creo que está bien y bueno y eso pues le damos un poquito de vida a lo que es la presentación de la feria de Taibilla con su pregonero y el sistema del galardón de girasol de Taibilla hay mucha gente que se esfuerza y empresas que mujeres y como en este caso una mujer es decir que han hecho su esfuerzo y esos esfuerzos hay que premiarlos y yo creo que por parte de la entidad de la autónoma de Tebilla todos esos esfuerzos que hacen estas personas premiarlos pues bueno para mí asociaciones como pueden ser trabajadores del campo de muchos años yo creo que eso para mí desde mi punto de vista reconocer eso creo que está bien desde mi punto de vista yo creo que la gente del pueblo también de Taibilla reconocer estos esfuerzos para mí yo creo que es una cosa importante las noches en la caseta municipal estarán amenizadas con música en vivo o con pinchadiscos como FALI o Toulalán por cierto que la inauguración del alumbrado del Real se hará a las 10 de la noche del viernes nosotros casi todas las actuaciones que tenemos son en vivo vale y desde luego nosotros intentamos de que sean grupos y en este caso este año hemos apostado un poco por grupos nuevos de aquí de Tarifa no tan nuevos pero sí que vengan de Tarifa como son falsos movimientos puede ser Bianco dos grupos de Tarifa que hemos apostado por ellos para que se inicie allí también en Taibilla tienen actuación uno el sábado por la noche y otro el domingo a mediodía y bueno las otras actuaciones como pueden ser los chancletas son un grupo sevillano muy bueno como puede ser también Diego Vardivia que es también una persona también del campo de Gibartá es un hombre bastante es popular en la zona nuestra del campo de Gibartá tocando el piano después tenemos grupos como puede ser de la Janda como puede ser Superagente 86 o el 20 de abril un grupo también de la Janda cerca de nosotros es decir que intentamos de hacer en vivo tenemos también el día de la mujer que es importante tener un día para las mujeres la comida de la tercera edad también con una actuación de una folclórica sevillana de Paniagua que también ha estado en Canal Sud en la Copla es decir buscamos siempre es decir lo que se llama buscar que no sean caro 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 pero que podamos nosotros a través de nuestro presupuesto con presupuesto pequeño buscar la máxima rentabilidad al presupuesto y las máximas actividades para invitar a todas aquellas personas del campo de libertad pero exclusivamente también a lo mismo la gente de Tarifa como también la gente de Zarzuela de Almarchá Sara nos pilla en ruta de atún y de Bolonia y como no la gente de Facina la gente de Facina colabora mucho con la Feria de Itaibilla lo cual yo agradezco mucho que el pueblo de Facina estar la buena gente de Facina pues colaboren con nosotros lo cual nosotros le agradecemos de verdad y le abrimos nuestros corazones a la gente de aquí de nuestra zona para que vayan allí a disfrutar un poco con nosotros de nuestra fiesta la verdad que es agradecer porque el Taibilla como puede ser como es un pueblo pequeño y tenemos que contar un poco también con la gente de los alrededores que nos apoyen en la Feria la jornada del sábado también será larga y las actuaciones musicales son protagonistas en este día se espera la actuación de Samuel Toso por un lado y de Inma Paniagua también los grupos falsos movimientos por un lado y superagente 86 por otro culminarán una noche de feria muy festiva de Inma Paniagua y de Inma Paniagua Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a solo 49,95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95 descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz 1 de 50 Lotus Viceroy así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales desde detalles encantadores para los más pequeños como chupeteros hasta conchas bautismales tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro un futuro lleno de oportunidades profesionales donde encontrarás tu verdadera vocación en las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 13 al 24 de junio tu futuro comienza en las universidades públicas de Andalucía En Centro Auditivo Audio Sur llevamos cinco años contigo ayudándote a oír mejor la vida tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y como siempre te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida Centro Auditivo Audio Sur cinco años ayudándote a oír la vida te esperamos en la Avenida Andalucía junto a Movistar Yo por el agua cierro el grifo cuando friego pongo la lavadora solo si está llena lleno el lavavajillas hasta arriba me ducho en lugar de bañarme riego siempre con regadera Yo por el agua actúo muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos Junta de Andalucía Volvemos de la publicidad y continuamos esta edición vigésimo primera del Festival de Cine Africano de Tarifá ya se anuncia con cartel propio se trata de una imagen bicolor obtenida a partir de un fotograma de una película participante la mujer es protagonista en esta edición del Festival contándose con un jurado profesional enteramente femenino las entradas ya pueden obtenerse online en la página del Festival también aquí puede consultarse la programación y los horarios el Festival de Cine Africano de Tarifá ya tiene cartel anunciador y con él fecha exacta de la que será la vigésimo primera edición con esta imagen bicolor con el azul como protagonista de fondo y con el color arena se anuncia esta edición en la que la protagonista es la mujer en el mismo cartel fotograma de una película del festival se aprecia la hermandad entre tres mujeres en un espacio de paz pero son varias las novedades de esta edición en la sección hipermetropía la que valora los títulos de las películas concurrentes son un total de 12 los largometrajes que participan hasta seis de ellos han estado dirigidos por mujeres de diferente procedencia marruecos argelia ruanda camerún compiten en esta edición del festival de este año existen también propuestas de largometrajes procedentes de países con menos tradición cinefilas como nigeria madagascar o namibia y en lo que se refiere al jurado internacional este también está compuesto por mujeres como alejandra balcubero profesora titular de comunicación audiovisual en la universidad carlos tercero de madrid también está jaza chaumboni que es profesora investigadora tunecina en el departamento de cine de estudios audiovisuales de isan y farina bel yacid guionista directora y productora hispano marroquín nácida en tánger y por cierto que las entradas ya están a la venta online en la página web del festival de cine africano lo estarán también en forma física unos minutos antes del inicio de las proyecciones pues con esta información llegamos al final de nuestro tarifa noticias de hoy nosotros nos vamos ya justo a continuación les dejamos como cada día con la pizarra y después en la programación continúa como siempre ha sido un placer el poder el poder contar con su compañía el poder haber entrado en sus hogares un día más y esperamos volver a hacer lo propio mañana viernes como siempre a partir de las nueve y media de la noche lo dicho sean felices disfruten de esta noche de jueves y les esperamos mañana adiós en yo fibra tu empresa local de telecomunicaciones seguimos mejorando para ti te ofrecemos como siempre las mejores tarifas en fibra óptica y móvil 5G con gigas acumulables además ahora en yo fibra puedes contratar tu sistema de alarma adt con el que estarás siempre protegido al mejor precio del mercado y si lo prefieres también te realizamos el estudio de tu factura de luz para ofrecerte el mejor precio en yo fibra somos punto de recogida de inputs y amazon locker y como siempre con atención cercana y personalizada yo fibra en avenida batalla del salado yo fibra patrocina tarifa noticias